¡Hola amigos! ¿Cómo están? A ver si se acuerdan del video anterior Donde mi mamá estaba así Pero en esta no, porque se caía al piso Entonces, otra hora, otra vez vamos a jugar Alexa 15 minutos, empieza ahora A ver, si ganamos ahora Si ganamos No, yo no voy a tocar ¡Ay no! Calería de trompazos Calería, calería de trompazos No, no, esos pobrecitos En serio les pegan, no sé No, no, ese hay ¡Suscríbete! 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 Aquí es donde siempre me animo ¡Ahora ya no! ¡Ya! ¡Ante se me eliminaba! Llegué justo a tiempo Ya veo que ya soy un poquito más buena en eso De ir así Y capita por ahí Llega algo y Eso es ahí Eso es loco Eso es loco ¿A dónde es la abacuda? ¿Tiene entrenamiento del terapéuto? ¿Cuándo allí es el malabatuto? ¿Un students que se hacen ¡Ahora! ¡Tú me arrasé! ¡Ahora, se las va a no ser! ¡Ahora, se las va a no ser! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 A ver, ¿qué nos toca? A ver, a ver... A ver, a ver... Bueno, primero... Acabamos de todo lo entiendo. Mmm... O sea, si nos vamos a hacer un poco balance, a ver, ¿verdad? A tal vez nos podemos ir por ahí y ya voy. ¡A ver, a ver! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahhh no! ¡Ya lo activaron! ¡Ahhh no! ¡Ya lo activaron! ¡Ahhh no! ¡Vámonos! ¡Upa! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Me viene por un lugar! ¡Me ha quedado un nuevo! ¡Me viene por un lugar difícil! ¡No! ¡Ay! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue! ¡Fu! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, casi me caigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.